hola dariel y damaycor aquí está el trabajo de hoy que te quería enseñar hoy voy a no lo voy a leer todo el libro más quiero enseñarte el libro que yo escogí como ustedes escogieron la vaca y el león yo escogí la hormiga ahora no lo voy a leer nomás quiero enseñarte que vamos a vamos a leer tu libro porque yo yo el mío es lado las hormigas ya cuando lees todo y lo lees varias veces te da mucha información sobre las hormigas verdad aquí en tu libro de león o de la vaca te va a dar mucha información de cómo viven que hacen que comen porque trabajan tanto la ciclo de la vida toda esa información es importante verdad y toda esa información que lo que lo vas a usar en esta página ya que termines de leer todo vas ahora a hacer una información que tú ya sabes que tú leíste esos hechos importantes ahora lo vas a hacer aquí en la página que está que te voy a poner en la bolsa para que lo hagas y no más información sobre tu animal tu animal que tú escogiste es bien fácil es más una página cuando es tu nombre la fecha y el nombre del animal el mío es la hormiga yo te voy a poner las así se llama el libro las hormigas luego aquí vas a hacer un dibujo dice el dibujo del animal sólo voy a hacer a la carrita así y luego el cuerpito y citó y no en el tórax o sea el abdomen y tienen tienen sus una antenita y los 8 está ya lo dice la carrita y luego dice dónde vive pues yo sé que viven en la tierra verdad si no te no sabes fíjate en el libro en la tabla del contenido te va a decir otra vez a vez que eso nos olvida aquí te dice la página 6 donde viven pues viven en un hormiguero no viven en nidos aquí dice muchas hormigas viven en los nidos debajo de la tierra aquí voy a poner en un nido debajo de la tierra cómo se ve esa es la anatomía aquí está dice cómo se ve y aquí como hay más información la página 4 será la más importante para cómo se ve si vas para la página 4 vas a ver que se ve que tiene una cabeza tiene un tórax y tiene un abdomen tiene seis patas tienen un pase de un pico no ni parece que tiene una antena cosas así verdad se mira bien delgada camina rápido lo que comen bueno vamos a ver aquí la tabla del contenido contenido que come bueno aún decir aquí lo que comen 14 vamos a abrir la página 14 ahí me va a decir qué es lo que comen son voy a ir y aquí está dice las hormigas comen plantas y animales también comen plantas se llama que les brinda las hormigas todo lo que necesitan para estar saludables o plantas y animales aquí le voy a escribir y donde dice detalles interesantes esos son datos curiosos verdad datos que tú dices wow aquí está datos de la hormiga puede ser la 22 puede ser la 20 vamos para la última página son 20 o 22 vamos a la mente dice que algo interesante es que hoy ser las hormigas ayudan a los que ayudan a esparcir las semillas de la semana de las plantas esparciendo las semillas de las plantas las hormigas pueden ayudar a mantener la tierra muy saludable eso es lo que es un dato importante pueden ellos a mover las semillas de un lugar a otro para mantener un un lugar una tierra saludable eso es eso lo puede escribir aquí donde dice datos interesantes eso es una manera de buscar datos de las hormigas pero también hay internet si tú es coche tú tú quieres ir al internet puedes puedes en buscar datos interesantes de los leones o de las vacas ahora ya que acabé vamos a pretender que ya que ve todo esto luego ahora voy a hacer mi arte porque acabé y hace todos los hormigas ahora voy a hacer arte yo primero lo dibujé y como lo dibujé lo dije lo dibujé grandísimo no hice una hormiguita chiquita si no la hice grande tomé una página me gustó esta página mira esta página me gustó y yo nomás nomás la hice yo solita nomás la mire la estaba mirando la estaba construyendo ves sólo estaba haciendo yo con mi mano no 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 copia nada nomás la mire y la hice ahora para presentarte la vamos ahora a usar la pintura para poder hacer esto te voy a te voy a incluir en tu paquete este este plato y puedes tú a usarlo para para tener la pintura y está lista verdad luego sale verdad aquí está cafecito para tierra y lo que los arrojos para el cuerpo porque hay unas hormigas que son rojas y luego quiero usar el negro para color colorear el ojito no pues nomás un poquito voy a tapar las pinturas ya están listas voy a usar tres pinceles porque son tres colores que voy a usar los tres pinceles voy a usar el primero voy a empezar con el cuerpo voy a voy a empezar y nomás lo voy a hacer aquí alrededor así alrededor y tomó mi tiempo me voy a pintar el ojo porque el ojo es negro no tomas tu tiempo y acaba lo demás ok ok yo voy a acabar esto y luego te lo enseño en el zoom ok no te quería saber qué es lo que espero de ti de de tu de tu trabajito de león y de